Breves informativas en Radio República. Los detenidos por los derechos civiles, Rosa Parks, fueron arrestados cuando viajaban en un omnibus hacia la iglesia La Pastora, donde tenían previsto solidarizarse con las damas de blanco. Las detenidas fueron Idanellanes Contreras, Damaris Moya Portieles, Yaité Cruz Sosa, Xiomara Martín Jiménez, Yanisbel Valido Pérez y Ana Alfonso. El omnibus en donde viajaban fue interceptado por numerosos agentes policiales, entre ellos el agente Juniel Montiagudo, quien le propinó una golpiza a las mujeres y ordenó que las detuvieran por varias horas. Sin embargo, las activistas gritaron consignas como Laura Poyán vive mientras estaban siendo arrestadas, lo que captó la atención del pueblo de a pie, quienes en ningún momento la repudiaron. Desde Pinar del Río, el líder de la Alianza Democrática Pinareña, Raúl Luis Risco Pérez, detalló que un grupo de activistas de dicha organización fueron impedidos de salir de sus viviendas para llegar hasta la iglesia local para rendir homenaje a Laura Poyán. Así todo, los activistas hicieron sus propios tributos en sus viviendas. Mientras tanto, en el pueblo cautivo Manuel López Peña, activistas del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, rindieron tributo a la Dama de Blanco a pesar de un fuerte operativo policial, que luego culminó en golpizas y arrestos de los opositores pacíficos. En La Habana, el presidente del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, Heriberto Liranza Romero, reportó que activistas se congregaron en su vivienda en Párraga, Arroyo Naranjo, para realizar un encuentro en honor a Laura Poyán. El sábado, 13 de octubre, se realizó el té literario en la sede de las Damas de Blanco, en la capital. A pesar de que la policía política organizó un acto de repudio, cerró las calles aledañas y arrestó numerosas mujeres y otros activistas, 18 mujeres pudieron realizar el té literario, donde realizaron una vigilia por Laura Poyán. Al día siguiente, el domingo 14, Berta Soler reportó que 43 damas de blanco lograron burlar cercos represivos y llegar a la iglesia de Santa Rita en La Habana, donde desfilaron con fotos de Laura Poyán. Además, otros activistas acompañaron a las mujeres en la caminata, así como Ofelia Acevedo, Marta Beatriz Roque e Iván Hernández Carrillo. La hija de Poyán, Laura Labrada, compartió unas emotivas palabras sobre su madre y agradeció a todos los que hicieron actividades en su honor dentro y fuera de Cuba. Por otra parte, 30 damas de blanco lograron llegar al Santuario del Cobre en Santiago de Cuba y más de 10 lograron llegar a misa en la provincia de Matanzas. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes, Raúl García.